Las lecturas del día de hoy nos ayudan como una catequesis sobre la humildad, una manera de diferenciar la verdadera humildad de la falsa humildad. ¿En qué consiste esta diferencia? Bueno, miremos de dónde fueron tomadas las lecturas de esta misa. La primera lectura fue tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, es decir, una comunidad de cristianos que había nacido precisamente por la predicación del apóstol y que se había consolidado en un lugar bastante difícil, ese es el puerto de Corinto. En medio de dificultades y sobre todo, en medio del desprecio de aquella sociedad, los cristianos iban conformando esa presencia del Evangelio de Jesucristo en las costas de Grecia. Esa fue la primera lectura del capítulo primero de esa primera carta a los Corintios. El Evangelio de hoy, en cambio, fue tomado de San Mateo en el capítulo 25. Vamos llegando al final de la presencia de San Mateo en los Evangelios de entresemana. Como sabemos, hay una primera parte de Evangelios que son tomados de Marcos, luego otra parte que es de San Mateo, y luego otra parte que es de San Lucas. Esto para las misas de entresemana todos los años, en el tiempo ordinario. Ya terminó la sección de Marcos, estamos culminando la sección de San Mateo, y luego tendremos la parte en la que vamos a escuchar a San Lucas en estas misas de entresemana. Así la Iglesia quiere que nosotros recorramos el misterio de Cristo, demos como una vuelta en torno a Cristo, contemplándolo, escuchándolo, admirándolo, recibiendo de Él esa vida que es precisamente la esencia de nuestra vida cristiana. Muy bien, entonces, ¿cómo aparece la humildad en estas dos lecturas? Primera Corintios, capítulo primero, y Evangelio de Mateo, capítulo 25. En primera Corintios, el apóstol Pablo invita a aquellos cristianos a que reconozcan cómo ellos, siendo poca cosa, aparentemente, ante los ojos del mundo, como siendo gente humilde ante los ojos del mundo, han sido tan preciosa y hermosamente acogidos por Dios, como ellos, aunque sean pequeños y parezcan despreciables, por el hecho de abrir su corazón a Dios, por el hecho de recibir del Señor, esa fuerza, esa vida, esa luz de la gracia y de la palabra, han llegado a ser primicias del Evangelio, no solamente para Grecia, sino incluso para el resto de Europa. Prueba de eso es que, fíjate que seguimos recibiendo del alimento que el apóstol Pablo envió a estos corintios, o sea que tienen un lugar muy importante. De la gente que se burlaba de los cristianos en Corinto, no queda mayor memoria, en cambio de esta comunidad, quedan estos documentos hermosos que nos siguen enseñando. Entonces, la verdadera humildad está sobre todo en ese reconocer lo que uno es, reconocer los errores que ha cometido, porque esa es la conversión, la conversión es salir del pecado, entonces uno reconoce lo que uno ha hecho, y esta predicación de la conversión estuvo siempre en labios de San Pablo, uno se abre a Dios y Dios hace maravillas. Esa es la verdadera humildad. La falsa humildad, en cambio, es estéril, y es la que aparece representada en el Evangelio, en la parábola de los talentos. Estos son tres hombres, de los cuales uno recibe cinco talentos, esa debía ser una cantidad bastante notable de dinero, otro recibe sólo dos talentos, y otro recibe un talento. Y entonces el que recibe poco, podríamos decir que se acompleja y se encierra y dice, bueno, yo recibí tan poquito, no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda, con lo que yo pueda trabajar, y entonces su pequeñez se convierte en una excusa, esa es la falsa humildad. La falsa humildad es complejo, es complejo de inferioridad, la verdadera humildad es apertura al amor de Dios, que más allá de nuestras limitaciones, hace maravillas.